Bien, muy buenas noches para todos. Estamos llegando, verdad, a la última noche de esta semana de oración que ha sido de gran bendición y en la cual el Señor yo creo que nos ha hablado muchas veces, verdad. Hemos visto cómo allí el Señor a través de un niño que fue consagrado a él en la niñez y llamado y respondió a su llamado transformó a una nación y así nos invitaba el Señor a escuchar su voz y a salir para pelear las batallas de Dios en este último tiempo aquí en nuestra comunidad y hacer qué cosa y revivir Tampa en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos visto el amor de Dios irrumpir y operar en la vida del mayor perseguidor de la iglesia y convertirlo en el más grande evangelista, verdad. Hemos visto que un encuentro con Dios lo puede cambiar todo y así verdades que transforman la vida y que nos hacen ver un cuadro de Dios, a veces un poco diferente que el cuadro que nos han pintado, un Dios que está siempre de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que hoy vamos a abrir la palabra de Dios una vez más y antes de hacerlo les invito a que inclinemos el rostro para orar. Padre bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias porque nos traes nuevamente hasta tu casa de oración y porque nos has regalado tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos que una vez más puedas hablarnos y que hoy, esta noche, sea también un paso más cerca de una eternidad junto a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en el país de la prosperidad en la que la mayoría de la gente está obsesionada con prosperar. Una tierra que supuestamente fluye leche y miel y es cierto, es la mayor potencia del mundo. Y es el deseo de Dios. Tú y yo fuimos creados para vivir en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Fuimos creados para vivir en bendición. ¿Cuántos lo creen? Fuimos creados para que no nos falte nada. ¿Cuántos lo creen? Señores, si el Señor se tomó hasta el más mínimo, la más mínima molestia de diseñar en detalle, así dice el texto bíblico en hebreo, el jardín del Edén para nuestros primeros padres, donde no faltaba nada. Y saben, la buena noticia para ti y para mí esta noche es que Dios sigue teniendo el mismo deseo y el mismo propósito que tuvo con el ser humano cuando la creación. ¿Sí? El Señor nos ha creado para vivir en bendición. Nos ha creado para vivir en prosperidad. Pero como aprendimos en esta semana, la bendición solo ocurre ¿cuándo? Cuando estamos en la presencia y en relación con Dios, ¿verdad? Y no en el pecado. Cuando estamos en la presencia de Dios, es ahí donde ocurre la bendición. Hay un pasaje muy conocido que se encuentra en uno de los últimos libros allí de la Biblia, la tercera epístola de Juan, en el versículo 2 que tiene un solo capítulo, ¿qué nos dice allí? Amado, está hablando Juan, ¿verdad? No está hablando Dios, está hablando Juan. Y es un saludo, dice Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas además, ¿qué cosa? Salud. Sí, pero es un saludo de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? Y que tengas salud en la misma medida en que prosperas espiritualmente. Iglesia querida, amigo que me escuchas, ¿cómo podemos vivir nosotros una vida próspera, una vida de bendición en un mundo que está maldito por el pecado? El apóstol nos da un principio básico en ese simple saludo. Yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? Y que tengas salud, que es parte del paquete. En la misma medida en la que prosperas espiritualmente. Y es el principio que yo quiero que llevemos a casa esta noche. Dios no puede bendecirte más allá del nivel en que prosperas espiritualmente. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Si tú estás prosperando y estás mal espiritualmente, digo, separado de Dios, no necesariamente esa prosperidad material viene de Dios. porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ello tristeza. ¿Cómo podemos vivir una vida de bendición, una vida de victoria en este mundo destruido por el pecado? La buena noticia es que el Señor cuando los discípulos le preguntaron ven acá ¿y qué vamos a obtener nosotros por seguirte? El Señor le respondió ustedes tendrán cien veces más en esta vida cuando lo dejen todo por mí y aparte de eso tendrán ¿qué cosa? La vida eterna. Así que alabamos y glorificamos el nombre de Dios porque en este mundo maldito por el pecado un día el Señor el Señor del cielo envió a Jesús que se hizo por nosotros maldición para que nosotros viviésemos en qué en bendición y aunque la bendición de Dios nunca puede ser completa en este mundo ¿ok? porque es un mundo que está en rebelión contra Dios somos bendecidos somos guardados somos cuidados somos cuidados por Dios hasta que lleguemos a la patria celestial todo depende iglesia querida de tus decisiones y de mis decisiones de parte de Dios el Señor lo ha hecho todo para que en esta tierra en este país o en cualquier país tú puedas vivir en prosperidad tú puedas vivir en bendición si abrimos la palabra en la carta a los hebreos en el capítulo 11 ¿saben? en el capítulo 11 se conoce como la galería de la fama de los héroes de la fe porque allí se resume la vida de fe de muchos de los personajes bíblicos y quiero llamarte la atención en especial a un principio que emerge de la vida de uno de estos héroes de la fe allí en el capítulo 11 versículos 23 al 26 dice por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey por la fe Moisés hecho ya grande o sea con uso de razón rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón o sea futuro Faraón probablemente escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio o el sufrimiento para los que ya no se acuerdan de este español ok el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía la mirada en el galardón por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible saben la vida la vida de Moisés realmente es algo casi inentendible si nosotros analizamos con cuidado este hombre estaba llamado a ser el hombre más poderoso y rico del mundo en su tiempo ahí como que no había muchas elecciones si no había partidos políticos a él le tocaba porque le tocaba probablemente estaba llamado a ser el presidente de los Estados Unidos de América aquel hombre que gobernaría el imperio más poderoso de su tiempo dejó una vida de lujos una vida de riqueza si por sufrir la suerte de un pueblo de un pueblo esclavo yo te pregunto ¿tiene sentido esa decisión? mira vamos a ponerlo en estos términos Moisés puso lo mejor del mundo en un balance o en contrapeso con lo peor de la religión a Moisés nadie le dijo oye mira el Señor te dejó y cuando vengas a Cristo ni un dedo se te romperá ni una uña ni ningún problema tendrás no sé qué no él pasó de tener por delante lo mejor que el mundo puede ofrecer a escoger lo peor que Cristo podría ofrecer lo peor que Dios podría ofrecer porque era la suerte de un pueblo esclavo y yo te pregunto en esta noche que es para ti la prosperidad verdadera como estás tomando decisiones en este momento te molesta por cualquier movería que si me hirieron que si me dijeron que si el pastor no me visitó que si no sé qué así si Moisés está cambiando lo mejor del mundo por lo peor de la iglesia por lo peor de Cristo por la persecución por el hambre por el exilio por el nunca más volver a ver a su familia y dice el texto bíblico que en pleno uso de razón siendo ya grande él tomó esta decisión a los ojos tuyos y míos esto pudiera parecer una tontería y es aquí donde muchos naufragan porque cuando el enemigo nos vende los espejitos de este mundo si uno dice me voy con esto y el señor entenderá me hace falta tengo que resolver y así hacemos negociaciones en la mesa del enemigo pero no nos damos cuenta que el enemigo nos está engañando porque estamos mirando con la luz corta hazme el favor esta noche y préndeme la luz larga y mira más adelante porque hay algo que el texto dice que nos revela que Moisés no era tonto él hizo esta decisión por una razón él no era tonto no es que no le gustaba el palacio no es que dice ah no yo soy no me gusta aquí no no es por eso dice el texto escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado teniendo por mayor riqueza escuchen esto porque no dice ay señor ahora me voy a a sufrir aquí contigo ay no dice que para él fue mayor riqueza estamos hablando de prosperidad si o no para Moisés era mayor riqueza valía más en una cuenta de banco más jugosa el sufrir de Cristo que los tesoros de los egipcios y miren la razón porque tenía la mirada puesta en la recompensa porque se sostuvo dice más adelante como viendo a quien al invisible óyeme este hombre estaba mirando con la luz larga el pasaje nos dice claramente que los deleites del pecado como son temporales es cierto que lo que el mundo ofrece puede supuestamente deslumbrarte pero dice los deleites del pecado son solamente temporales más los tesoros de Dios los tesoros del reino la bendición que viene de Dios incluso en el sufrimiento trae bendición eterna cuanto dicen amén él no estaba mirando el momento él estaba mirando el destino él no estaba mirando las circunstancias estaba mirando las promesas porque ese pueblo que era esclavo ese pueblo que estaba sufriendo ese pueblo que el mismo que lo delató porque había cometido un error fue uno de su mismo pueblo ese pueblo era el pueblo de la promesa ese pueblo era el pueblo del cual Dios había dicho te bendeciré y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra era el pueblo por el cual vendría la salvación al mundo en otras palabras Moisés estaba echando su suerte con Dios ven que Moisés no había visto a Jesús necesariamente sin embargo el pasaje dice que prefirió el sufrimiento de Cristo porque está equiparando el sufrimiento del pueblo de Israel con las persecuciones de la iglesia en ese momento recuerden que le está escribiendo a la iglesia cristiana primitiva dice lo peor que te toque sufrir en Cristo lo que sea que tengas que pasar persecución lo que sea siempre valdrá la pena porque es de mayor valor que lo mejor que el mundo puede ofrecer porque por muchas cosas que el mundo te ofrezca siempre es temporal más lo que Dios te ha prometido es una bendición eterna yo te pregunto en esta noche que prefieres tú 100 dólares ahora de regalo en un gift card o una tarjeta de gasto ilimitado dentro de un año dime hay un dicho que dice mejor pájaro en mano sabes esa decisión depende de quien te lo diga porque si tú crees a la persona que te lo dijo quizás tú vas a preferir tú vas a preferir si o no esperar pero si tú no le crees a la persona que te lo dijo pues tú dices bueno mira dámelo 100 pesos ahora porque a mí me parece dámelo 100 dólares ahora porque yo creo que yo no sé si el otro va a venir pero como Moisés cree la promesa ok él está viviendo mirando en perspectiva hacia la eternidad y este es el principio que quiero que traigas y te lleves de la vida de Moisés si tú quieres ser próspero en esta tierra y quieres llegar además al reino de los cielos tú necesitas vivir mirando en perspectiva hacia la eternidad dile hermano que está a tu lado oye prende la luz larga díselo tócalo díselo prende la luz larga por eso es que el señor le dijo al joven rico mira vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo no me cuadra no 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 me cuadra vende todo lo que tienes y no es que y no es que no podía tener posesiones es que para él las posesiones estaban en el lugar de Dios tenía invertidas sus prioridades iglesia querida vivir en perspectiva de la eternidad vivir mirando las promesas nos hace tomar decisiones sabias en esta tierra no como yo voy a cambiar mi primogenitura por un plato de lentejas cuando yo soy linaje real nación santa real sacerdocio pueblo adquirido por Dios estás loco no quiero nada con el pecado porque yo pertenezco al santo de Israel vive mirando que cosa hacia la eternidad quieres vivir una vida próspera tú puedes tener un carro buenísimo tú puedes tener una casa buenísima pero que eso cuando tienes una familia destruida un hijo en las drogas y enfermedad y problemas y después ganas todo el mundo y moriste un accidente de tráfico abriste los ojos y lo próximo el juicio señor y cuando tú ves a los salvados ahí en el cielo y como así si confiamos en el señor y estamos aquí la vida que estamos viviendo en este mundo es un pestañal hace poquito tiempo que yo estaba en los departamentos de la iglesia y ahorita tengo nietos cuando me salió la primera cana me traumé cuando me salió el primer pelo por la nariz dije wow y yo que me reía de los viejos de la iglesia y les bromeaba con ellos y les decía oye me decían los ancianos como me veo te veré y ahorita me estoy viendo igual que ellos porque vivimos incluso los que viven una larga vida es incomparable con la eternidad estás cambiando cien míseros dólares por una cuenta ilimitada una vida miserable en esta tierra que siempre es por una vida de bendición en la cana celestial vive en perspectiva mirando la eternidad un día todos los que estamos aquí en nuestros países y también aquí en muchos lugares y en muchas ocasiones hemos experimentado escasez se puede experimentar escasez en la tierra de la abundancia si pregúntenle a los homeless pregúntenle a los drogadictos pregúntenle a la gente que se ha complicado de alguna manera y está en las calles y ahora en la Florida no se puede ni dormir en los parques porque hay una ley que dice que no puede es así se acaba de aprobar en esta semana así que no se hagan los homeless porque ya ni eso puede ser aquí iglesia querida había una mujer que estaba viviendo en el periodo especial más terrible que había ocurrido ¿sabes que los cubanos le ponemos eufemismo a las cosas las cosas más en el periodo especial que especial un hambre tremendo había un hambre tan grande que hasta a nivel del comité central los niveles más altos del gobierno los caballos se estaban quedando sin comida y el profeta Elías el cual había dicho al rey mira tú dices que vas al estudio tú vas a ver que eso es mentira tú dices que él te provee de lluvia y todo eso y hace crecer las cosechas vas a ver que eso es mentira ahora hasta que yo lo diga en este país no va a llover lo dice así si no por mi palabra no va a llover y Elías se desapareció y la gente medio que no le creyeron hasta que el problema llegó y en Israel la gente se estaba muriendo de hambre ¿saben? porque se habían olvidado de Dios y Elías llega a la casa de una viuda que no era de Israel y llega a su casa y le dice oye tengo hambre dame comida y él le dice señor lo único que tengo este poquito de harina y este poquito de aceite esta librita de harina y este y esta y esta bolsita de aceite que está en el fondo allí alguna vez ha estado así los cubanos sabemos así lo estiran y esto es lo que me queda me voy a hacer me voy a hacer una tortillita voy a hacer el último plato de comida nosotros nos reímos pero ella estaba llorando dice esto es lo último esto es lo último que yo tengo y lo voy a cocinar y después que yo me coma esto me voy a dejar morir porque ya no hay ¿qué cosa? no hay esperanza me voy a comer esto y me voy a dejar morir señor no tengo trabajo y ahora viene esto diciendo que dé el diezmo ah señor no tengo ¿qué pasa? si tú no me has probito ¿cómo es así? y entonces Elías le dice algo que suena muy irrespetuoso y feo le dice mira tu hijo puede tener hambre y tú también pero dame y sírveme a mí primero ¿cómo así pastor? ustedes pues el evangelio de la prosperidad de eso de lo que andan pidiendo plata en las redes y por allí y cambiando milagros por donaciones no pero dame primero dame primero a mí pero esa orden muy dura venía con una promesa detrás porque Dios dice que si tú me das a mí primero eso que es lo único que tú tienes nunca te va a faltar ni la harina ni el aceite en todo este tiempo de escasez ¿cuántos dicen amén? y señores Jesús lo usa en el Nuevo Testamento dice mientras la gente en Israel estaba pasando hambre esa mujer que no era ni adventista estaba siendo bendecida por Dios porque había escogido darle a Dios primero es aquí el principio cuando le entregas todo a Dios no te faltará nada aprendelo porque esto a veces se olvida cuando tienes la tarjeta de crédito cuando le entregas todo a Dios no te faltará nada porque así como Dios te dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia también te dice todas las demás cosas serán añadidas no te preocupes porque vas a comer porque vas a vestir porque cómo vas a pagar la renta por dónde te vas a meter olvídate de eso eso está en las manos de tu Padre Celestial del dueño del universo y si alguien llegó aquí con problemas financieros tiene que saber que el secreto para resolver ese problema financiero es ponerse a cuentas con Dios el secreto para resolver ese problema financiero es deleitarse en la presencia de Dios y cuando tú te deleitas en la presencia de Dios donde quiera que tú llegas al trabajo que venga cuando estás aplicando Dios pone algo especial en ti y aunque haya gente más capacitada que tú te contratan a ti porque la bendición de Dios está contigo y estoy seguro que hay varios en esta noche que pudieran pararse ahora mismo y dar testimonio de que lo que yo estoy diciendo es verdad cuando le entregas todo a Dios no te va a faltar vive mirando en perspectiva hacia la eternidad saben Dios tiene una lupa especial para darse cuenta de los casos de la gente que sufre a ti te parece que estás sufriendo solo y que nadie se da cuenta pero Dios te ve y mira tu vida como si fueses la única persona sobre la tierra dice la Biblia que tiene contados los cabellos de tu cabeza le voy a traducir dice la Biblia que tiene inventariados los cabellos de tu cabeza no es que sabe que tú tienes 50 cabellos no él sabe cuál se cayó cuál salió cuál no salió hasta ese detalle lo sabe el Señor cuánto dicen a ver lo sabe todo y está pendiente a ti está pendiente a mí dice el texto bíblico que Jesús que nos vino a revelar al Padre había ido un día al templo y estaba en la iglesia y llegaron los médicos los doctores todos los que tenían billetes duros los inversionistas la gente de Wall Street los toda esa gente llegaron con sus billetes y empezaron a dar ofrendas ustedes saben que en aquel tiempo eran monedas y todo el mundo con sus bolsas de monedas y sus bolsas y la gente dice mire esa gente que dadivosos mi madre ustedes saben que cuando hay un donante todo el mundo lo quiere ¿no? ¿si o no? ¿si o no? cuando hay donante es difícil que tenga un buen amigo porque el que tiene dinero tener amigo le cuesta mucho porque todo el mundo le quiere sacar así que esta gente están ahí los donantes la gente que tiene dinero todo el mundo mira que bueno que clase de cristianos esto wow wow que cheque ¿cuántos dicen amén? cheque pero Jesús que está sentado allí tranquilo con sus discípulos ve a una señora así humildemente vestida con ropa recuperada del Goodwill allí bien emigrante quizás recién llegada dice que también que era viuda porque Dios ve a la gente que está sufriendo ¿si o no? la ve ¿si o no? claro que la ve y aquella mujer sentadita quizás en el último banco que nadie la viera mucho alguna vez tú has echado ofrenda con la mano cerrada porque te da pena echar un dólar cuando todo el mundo ha echado bastante dinero en el platillo y todo eso así con la mano cerrada y enredas el dólar para que nadie vea la denominación del billete lo haces un taquito de papel y el tesorero que se mande a abrir el dólar ¿si? allá está esa mujer y echa una cuora clic insignificante para todo el mundo porque Jesús llama a sus discípulos y le dicen miren fíjense mira, mira, mira mira, mira mira, mira ustedes ven aquella mujer si esa mujer que acabo de echar una cuora ha dado más que todo el que ha echado ofrenda hoy porque todo lo que dieron dieron de lo que le sobraba pero esta mujer de su absoluta pobreza dio todo lo que tenía en otras palabras señor aquí está vivo por fe soy fiel toma todo lo que tengo te lo doy es esto mis 25 mis 25 ¿cómo voy a pagar la renta? no sé de todas maneras ni me alcanzaba ahí está iglesia querida Dios no mide el tamaño de tu ofrenda por el volumen de lo que das Dios mide el tamaño de tu ofrenda por el nivel de tu sacrificio Dios no mide el tamaño de tu ofrenda por si das un dólar o 50 mil o un millón de dólares lo que Dios mide es el dinero que te queda en el bolsillo cambio de perspectiva ¿sí? Dios no mide la ofrenda por el tamaño de lo que tú das sino por el tamaño de lo que te queda porque cuando lo haces para Dios cuando lo haces con las motivaciones correctas significa que estás dependiendo del Dios Altísimo cuando lo haces porque quieres que la obra de Dios avance cuando estás en los negocios de Dios cuando los negocios del Padre son tu prioridad entonces el Señor también será prioridad en tu vida y tu caso será una prioridad para Él y las promesas que Él tiene será una realidad en ti porque Dios nunca puede prosperarte más allá del nivel que creces espiritualmente nunca lo hará porque te perderás así que Dios no mide tu nivel de generosidad por el tamaño de tu ofrenda sino por el nivel de tu sacrificio cuando hablamos del diezmo señores algunos hacen polémica los que quieren hacer caridad con el dinero de Dios dicen no pero miren la Biblia que si hay un diezmo inventos por allá se quieren hacer caridad con el dinero de Dios el diezmo no es tuyo el diezmo es de Dios hay que entregarlo para Dios y si alguien lo usa mal pues allá Él con Dios Dios lo va a coger lo va a juzgar pero no te preocupes que si tú no lo entregas ese que usa mal el diezmo y tú que no lo entregas van a arder juntos en el mismo infierno tranquilo no te sobresalte pero escucha esto el diezmo no es el techo de la generosidad porque de hecho cuando devolvemos el diezmo estamos sencillamente dejando de robarle a Dios el diezmo es el piso es la manera en que nosotros ofrendamos para apoyar la obra de Dios en la cual se mide nuestro nivel de generosidad y de dependencia de Dios Dios no le dio a la iglesia gente de perdón no le dio a la iglesia dinero cuando Jesús se fue al cielo él no le dejó a su pueblo un banco con dinero ni oro ni plata lo que Dios le dio a la iglesia fue gente llena del Espíritu Santo gente que prosperaría y que tendría su seguridad en Dios igual que Dios le demostró Jesús le demostró a Pedro cuando iban a pagar los impuestos recuerden y dijo mira ve y pesca ahí y en la pesca dentro del pez tú vas a encontrar ahí para pagar el tuyo y el mío ese nivel de milagro hace Dios así de así de curioso actúa Dios iglesia querida tú y yo podemos y tenemos que vivir vidas prósperas porque todo el que está con Dios escucha esto todo el que está con Dios a pesar de los buenos y malos tiempos que son parte de la realidad tiene promesas que dicen tu pan y tus aguas serán seguras y aunque todo el mundo esté pasando la mala aunque ibas en un país tan malo como el que yo vivo yo puedo asegurarte que cuando tú lo entregas todo a Dios no te falta nada y esa realidad no cambia con la latitud Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos Dios es el mismo en Honduras Dios es el mismo en México Dios es el mismo en Puerto Rico Dios es el mismo en Cuba Dios es el mismo en Estados Unidos en Norcorea y en cualquier lugar del mundo Dios sigue siendo el soberano del universo tenemos que aprender esa verdad tenemos que aprender a depender de él y así como el Señor prosperó el trabajo de las manos de José así también Dios prosperará todo el trabajo de tus manos todo lo que José tocaba era prosperado en su mano cada vez que hacía algo lo cambiaban de trabajo eso empezaba a florecer porque cuando la bendición de Dios está con nosotros aún los que nos rodean son benditos escucha esto la compañía donde tú trabajas cuando estás en Cristo esa compañía es bendecida y prospera a causa de ti la casa para donde tú trabajas a lo mejor eres un jardinero o un personal de servicio esa casa es bendecida a causa de ti es así miren como Dios bendijo a Namán el sirio cuando tuvo lepra porque la esclava una niña esclava que se puede esperar de un esclavo de un niño sencillamente le dijo ustedes pueden ser los que han esclavizado a nuestro pueblo pero en Israel hay un Dios que sana a esa lepra vive en perspectiva mirando la eternidad y sabes yo quiero terminar en esta noche llamándote la atención a una historia de la Biblia porque Dios no quiere una iglesia que esté encerrada en las cuatro paredes vivo en un país donde por ley la iglesia está encerrada en el templo no tienes la capacidad de hacer mucho fuera de las paredes de la iglesia porque eres limitado eres perseguido si no puedes no le gusta que las multitudes llenen los templos no les gusta hay tolerancia religiosa no libertad el Señor no te trajo aquí para que te sientes en las bancas de la iglesia sentarte aquí en las bancas es para coger un 10 del ardo trabajo de la vida y del ardo trabajo misionero y de dar testimonio de lo que Dios está haciendo pero Dios te trajo aquí para revivir esta ciudad cuánta gente hay en esta ciudad que está muriendo en las drogas cuánta gente hay en esta ciudad con familias rotas cuánta gente hay aquí en el país de la prosperidad que también pasa por la tienda con el carrito y echa una sola cosita porque tiene tanta familia lejos de este país tiene tanta carga que no sabe qué hacer cuánta gente hay que está sufriendo de verdad a nuestro alrededor y también aquí y quizás tú yo quisiera ser Bill Gates yo quisiera ser todo esto grandes millonarios Elon Musk toda esta gente Jeff Bezos para poder decir a mis millones voy a recoger a todos los homers y darle comida o voy a hacer tal cosa un día Jesús estaba frente a una multitud con mucha 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 hambre porque habían estado todo el día escuchando las enseñanzas y siendo sanados por Jesús estaban en un lugar desierto y cuando los discípulos obviamente le avisan al maestro oye te estás extendiendo necesitamos decirle a la gente que se vaya porque no tenemos comida y se han pasado el día entero aquí mejor despídelo ellos tienen hambre y Jesús les dijo unas palabras que suenan hasta proféticas el Señor les dijo no hay que despedirlo que le dijo denle ustedes de comer mira fuera de las paredes de esta iglesia y piensa en todo aquel que no ha descubierto a Jesús y escucha las palabras del Señor Jesús cuando te dice denle ustedes de comer los discípulos se ríen como quizás te ríes tú señor cómo le vamos a dar nosotros de comer si aquí no hay comida y si tuviéramos el dinero no hay panadería que aguante todo esto porque son mucha gente hay más de 5 mil personas aquí cómo le vamos a dar de comer a 5 mil personas así tan rápido no consigues eso en ningún modo no puedes hacer eso y el Señor Jesús sabiendo lo que iba a hacer dice bueno busqué una solución y lo fuerza y uno de los discípulos así de forma ridícula para convencer a Jesús le dice mira papá ven acá cómo se llama Jonathan ven acá y viene Jonathan que no fue a la escuela ese día para ver a Jesús con su bolsita de la merienda con su luncherita sí humilde sí cinco panes dos peces y le dice mira para que tú veas Señor lo mal que estamos lo único que hay aquí es la merienda de este muchacho cinco panes y dos peces estaría dispuesto a darle tu merienda a la gente así con un acaso de hambre ahí lo tiene los niños son así ese es su corazón entrégame la merienda y siéntate siéntate ya y él se aparece Andrés el hermano de Pedro le dice mira esta es una cestita con cinco pares y dos pececitos y Jesús le dice oh excelente dile a la gente que se recueste pongan la mesa y anuncien que llegó el banquete como si dale y los discípulos no entienden lo que Jesús está haciendo pero Jesús toma esos cinco panes y esos dos pescados y tú conoces la historia él ora él bendice esos alimentos y cinco panes y dos pescados bajo la bendición de Dios fueron alimentos para más de cinco mil personas y sobraron doce canastas llenas simbolizando las doce tribus de Israel para que se dieran cuenta que ellos estaban en la presencia del Dios todopoderoso denle ustedes de comer dice el Señor y quizás tú estás pensando pero para mí es imposible que puedo hacer yo yo no tengo tantos talentos yo no tengo tantos dones yo soy un miembro de banco yo recién me bauticé yo no tengo tanto dinero el Señor le dijo a Moisés con ese bastón que tú tienes yo voy a hacer mis maravillas sabes Dios no necesita que tú dudes nada para que las cosas suceden pero Él ha decretado usar lo poco que puedas dar para bendecir a millones de personas a través de ti abre los ojos y mira porque cuando lo poco que tienes lo pones en las manos de Dios tus dones tus talentos tu vida tu dinero tu tiempo si alguien te dijo que para tú ser un buen cristiano necesitaba guardar el sábado y entregar el diezmo te mintió los cristianos le hemos entregado toda nuestra vida a Dios de Dios es el 100% nuestro dinero claro que usamos algo para comer porque si no nos moriríamos pero de Dios es todo cuando tú entregas todo lo que tienes a Dios en las manos de Dios es bendición y salvación para multitudes iglesia querida en esta noche el Espíritu Santo quiere hacerte un gran desafío porque vive si has llegado al país de la prosperidad pero estamos en un país donde todavía reina el mal y donde hay mucha gente que necesita de eso que tú tienes y de eso que puedes tener que es el Espíritu de Dios hay gente que necesita que su corazón sea sanado hay gente que necesita ser libre de los vicios hay gente que necesita sobrevivir y yo no sé lo que Dios va a hacer contigo no sé lo que Él va a hacer a través de ti pero esta noche si tú decides entregarle todo al Señor Jesucristo quiere decirle Señor todo lo que yo tengo todo lo que yo soy yo quiero ponerlo a tus pies y quiero que tú me uses en tu obra no solo mi dinero sino mis talentos mi tiempo todo lo que soy quiero que lo uses para que revivas esta iglesia y que esta ciudad se entere de que hay un Dios en Israel y de que Jesús nuestro Salvador está en el santuario celestial y por tanto cuando buscamos el reino de Dios y su justicia todo lo que tenemos Él o todo lo que necesitamos Él lo añadirá yo voy a invitar al grupo que canta en esta hora hay poder hay poder en el nombre de Jesús y es un llamado muy especial para la iglesia en esta hora que te ha dado Dios a ti que ha puesto Dios en tu mano que dones te ha dado Dios que recursos te ha dado Dios que dinero te ha dado Dios sabes los miembros de banco no existen en el reino de Dios ni siquiera hay elecciones y nombramientos eso es para el orden de la iglesia como así pastor por supuesto los nombramientos son cosas humanas porque tenemos que ponernos de acuerdo pero sabes que cuando tú naces en el reino de Dios dice la escritura que el Señor te da su Espíritu Santo y te da dones y los dones y el llamado de Dios son irrevocables estás entendiendo esto el llamado que Dios te está haciendo en esta noche es un llamado desde ahora y para siempre para que te alistes en el ejército de Dios para que te conviertas en un campeón de Dios y en especial los jóvenes porque sabes que los adultos son la identidad de la iglesia en mucho sentido los adultos son la historia de la iglesia pero los jóvenes son el presente de la iglesia esta iglesia nunca será lo que tú no seas y porque Dios quiere revivir Tampa te está haciendo un llamado muy especial en esta hora si tú quieres en esta noche decirle Señor yo quiero ser usado por ti quiero ser llenado con tu Espíritu Santo quiero poner todos mis dones todo mi tiempo todo mi talento a tus pies todavía hay tiempo mientras cantamos ven aquí delante y trayendo en tus manos simbólicamente todo lo que tienes todo lo que eres tus talentos y ven y comprometete con tu Dios si quieres ser lleno del Espíritu Santo para la proclamación final que se avecina en este mundo hay poder en el nombre de Jesús para el que está deprimido y no quiere continuar para el que ya lo ha inventado y le sigue abandonar para el que sigue esperando la respuesta que vendrá yo te digo no te brindas que en Jesús hay libertad y hay poder y en el nombre de Jesús Él no te soltará confía en lo verás que hay poder para el que tiene que fe en la cruz si hay esperanza en el nombre de Jesús para el que sigue anhelando va a su hijo regresar para el que sigue orando por su familia en esta hora para el que sigue orando que Jesús ya no vendrá yo te digo no te brindas su bendita es que se va a estar para el poder en el nombre de Jesús Él no te soltará confía en lo verás que hay poder para el que tiene fe en la cruz si hay esperanza en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús Él no te soltará confía en lo verás que hay poder para el que tiene la luz si hay esperanza si hay esperanza si hay esperanza en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús iglesia querida satanás te ha mentido por mucho tiempo y te ha hecho pensar que tú eres pobre que eres un simple inmigrante que no puedes hacer mucho que estás aquí en este país y que sencillamente si no puedes pagar tus propias cuentas ¿qué puedes hacer? ¿sabes? el volumen de dinero que tienes en tu billetera en tu cuenta de banco en tu tarjeta el límite de tu tarjeta de crédito no define lo que tú eres esa no es tu identidad no dejes que el enemigo te mienta tú eres un hijo del rey celestial tú eres una princesa de Dios a menos que estés lejos de Cristo pero si tú estás en Cristo el banco del cielo es el límite y créeme no cobra mantenimiento no ves que el enemigo te robe tu identidad de Cristo Jesús el Señor te ha llamado y como el pueblo de Israel esta iglesia necesita poner el pie en el agua y entonces se abrirá el mar nunca vamos a ver multitudes siendo alimentadas si seguimos guardando para nosotros los cinco panes y los dos pecados de tu miseria porque de qué sirve guardar la última tortillita que te vas a comer si de todas maneras te vas a morir de hambre de qué sirve guardar la última dama los 25 centavos la cuora para qué lo vas a guardar si de todas maneras estás en la miseria prueba con Dios prueba a vivir la prosperidad desde la perspectiva del reino es tiempo de que la iglesia de Dios se levante y entienda su verdadero propósito su misión su identidad sabes tú estás así débil en la fe porque no has visto tu identidad tú no sabes quién eres y andas corriendo por aquí por allá tratando de definir no yo mi mejor carro si no yo estoy bien porque tengo ¿quién te dijo eso? eso es mentira por supuesto que nos gusta andar en un carro que no se rompa pero eso no te define tú sabes tu verdadero valor se lo puso Dios a tu vida cuando envió lo más alto del cielo para pagar por ti para darte vida eterna y para que ahora tú y yo tengamos acceso a la herencia que le pertenece a Jesucristo esta ciudad desde Dios y Dios reclama a todos sus habitantes para su reino y tú eres el que tienes que darles de comer tú mismo tú mismo eres el que tienes que decirle soy un discípulo del Rey Celestial y con él 25 centavos es millón de dólares no tengas miedo porque es el paso de fe lo que abre y desata los milagros de Dios no importa cómo esté la economía importa cómo esté tu fe algunos quizás me dicen pastor pero eso fue en aquel tiempo Jesús estaba ahí frente a ellos con nosotros eso no pasa igual los milagros no son así no voy a decir eso no 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 son así no son así no son más grandes Jesús dijo cosas mayores que estas harán cosas mayores que las que yo hice harán porque yo voy al Padre y nosotros como adventistas sabemos que Jesús ahora mismo todas las noches le hablo de esto porque necesitamos mirar allí ahora mismo dónde está dice que le extendió sus manos bendigo el pan y qué pasó con el pan y ahora mismo él está frente al trono de la gracia como sumo sacerdote piensen en esto piensen en esto jóvenes con sus manos extendidas con una victoria ganada que declamó que clamó en la cruz diciendo consumado es diciendo está hecho mi Espíritu Santo va para la tierra y cosas mayores que las que yo hice en mi pueblo hará yo no sé si tú estás cansado de leer la historia de las matutinas ya no lean tanto de las matutinas aunque es bueno vivamos esas historias en el nombre de Jesús así que si es si en esta noche el Señor te ha creado esa hambre de entrar en el ámbito del reino de Dios es un buen momento para que le diga Señor toma mis cinco panes y mis dos pescados hay gente aquí que vino con una familia que se está rompiendo ahora mismo ahora ahora mismo y dice Señor lo único que yo tengo es una vida de satalco y malas decisiones toma mis cinco panes y haz tu milagro entregaselo hoy al Señor en esta oración quizás estoy hablando para algún joven que está ahí aprisionado de tantas cosas y dice Señor esto es lo único que yo te puedo ofrecer pero sabes con tus cinco panes y dos pescados Él quiere revivir Tampa y yo no estoy jugando esto es palabra de Dios así que vamos a orar porque en esta noche el Señor va a enviar su Espíritu Santo sobre tu vida si le entregas tus cinco panes oramos Padre bendito que estás en los cielos que grande eres Señor aquí está tu iglesia aquí están tus jóvenes y como aquel niño de los panes sin saber lo que iba a pasar y en la más absoluta confianza entregó sus cinco panes y dos pescados en las manos de Jesús nosotros estamos dando la ofrenda aparentemente insignificante de nuestra propia vida de nuestro esfuerzo de nuestro talento de nuestro dinero que es eso ante el desafío de revivir Tampa que es eso ante el desafío de proclamar el mensaje de los tres ángeles al mundo entero que es eso no es nada pero Señor te rogamos en esta noche que eso poco que podemos hacer que esos dones esos talentos que nos has dado esos recursos que has puesto en nuestras manos tú lo puedas usar para bendición de multitudes en el nombre de Cristo Jesús que aquellos que han venido aquí en gran necesidad puedan irse saciados de la casa del Padre porque sepan que en el trono de Dios se sienta el Hijo de Dios Jesús hombre e intercede por nosotros que nos ha prometido que no nos va a negar nada que cuando pidiésemos en su nombre cualquier cosa que pidamos sería hecha Señor en esta hora une hogares restaura vidas recoge Señor los pedazos rotos de nuestras malas decisiones y comienza a levantar la juventud de esta iglesia como una juventud vibrante que ore que lea la Biblia que busque de ti que tenga hambre de ti envíales tu Espíritu Santo para que no se sientan conformes con una vida espiritual mediocre con ser miembro de banco ponles hambre de tu Espíritu Santo y que en esta tierra donde dicen que es el desierto de la fe tú tengas una iglesia plantada que testifica del poder de Cristo Jesús todas estas cosas Señor te las pedimos porque estamos seguros muy seguros de que hay poder en el nombre de Jesús Él no te soltará confía y lo verás que hay poder para el que tiene fe en la cruz si hay esperanza si hay esperanza si hay esperanza en Él en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre bendito lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Dios te bendiga iglesia querida no te olvides hoy entregaste tus cinco panes sigue buscando al Señor porque quiere hacer grandes cosas contigo dios amor y no quiere con ti para el que ya lo inunda Gracias.